Querétaro pierde más de 1.500 puntos en el Índice de Desarrollo Democrático México 2014, ubicándose en el puesto 17 del Ordenamiento Nacional según el Índice de Desarrollo Democrático de México. Todo esto se dio a conocer en las instalaciones de la Coparmex, donde se precisó que la entidad se encuentra en el conjunto de entidades con desarrollo democrático medio, cuando en el 2013 había estado cerca de alcanzar la categoría de alto desarrollo democrático. Sin embargo, el presidente de la Coparmex, Darío Malpica, se deslindó de estos resultados y pidió a los especialistas en desarrollo democrático que para la próxima vez revisen bien su metodología, ya que consideró que esa calificación es errónea. Yo les voy a pedir de favor y los exhorto a que para las próximas ediciones de esto, creo que ya tienen cinco años haciéndolo, sí revisen su cuestión metodológica y sobre todo la muestren desde un inicio. Porque es muy importante, sobre todo cuando van a las entidades y vienen a mostrar una calificación que obtuvimos las diferentes entidades, pues empezar por ver qué metodología nos llevó a esos resultados. Porque venir a hablar de una calificación, cuando incluso sabemos que se tardaron algunos en entregar las encuestas, quizás hay algún centro en donde no las terminaron de pasar, no se las regresaron y las terminaron llenando para nada más entregarlas. O sea, la verdad, no es que sea un experto en esto, pero bueno, es algo de investigación que se nos ha visto en estos años. Creo que la cuestión metodológica de esta investigación podría revisarse y podría hacerse limitarse para que entonces los resultados nos lleven a algo que si se explica desde un inicio se entendió por todos los que estén escuchando estos resultados. Creo que hay un área muy importante. En esta sesión llevada a cabo por la empresa IDD, se explicó que la fuerte caída en democracia social en respecto de los derechos políticos y liberales civiles Querétaro cayó del 2013 al 2014. Según la encuesta nacional de victimización y percepción, el total de denuncias por delitos durante el año 2013 fue de 23.554, esto es alrededor del 1.9% menos denuncias que en el 2012, cuando se registraron 24.000, aunque la tasa de prevalencia delictiva en el estado fue de 23.5. Los delitos más frecuentes en la entidad fueron la extorsión, en primer lugar, el robo parcial o total de automotores en el segundo y las amenazas en tercero. También se incrementó en un 8% el número de denuncias presentadas ante la PGJ por delitos de toda índole durante el 2013 en relación al 2012. Estos índices fueron informados al gobernador José Calzada Rovirosa, donde analizaron las medidas que toman las entidades vecinas para evitar contaminación de la problemática que existe en Michoacán. En un año sin elecciones, la mirada ciudadana se volvió más cuestionadora de la situación en los partidos políticos. De acuerdo al portal de internet del Instituto Electoral del Estado de Querétaro del 2009 al 2013, los partidos políticos en el estado habrán recibido más de 82.921.367 pesos de financiamiento del erario público. Sin embargo, no han sido destinados para áreas de investigación o publicaciones editoriales. En esta reunión, refirieron que los partidos fundamentaron su accionar en la presión de los procesos electorales y comprometieron mayor actividad de investigación y difusión de sus ideas para el 2013 y 2014. Con información de Fidel Favela, ADN Informativo.